Hola, yo soy Jibaro y en este video les quiero compartir el trabajo de un taller de fotografía de mis estudiantes del curso de fotografía. Les compartí en una historia de Instagram si querían conocer un poquito más de lo que ellos habían hecho en el diario de la fotografía. Y pues, aquí vamos a demostrar. Bien, desde el momento que yo les dije, vamos a hacer este taller, yo estaba súper mega emocionado porque sabía que iban a haber buenos resultados. Por eso vamos de una vez con el diario número uno. El diario número uno le tocó a María. María tenía que hacer un retrato de alguien sin que la persona saliera en la fotografía. Ella hizo un trabajo espectacular. Y aquí lo tengo. Ella hizo esta fotografía. Wow, de salida yo pensaba que esa fotografía era como algo de stock. Alguna que consiguió por ahí. Pero definitivamente al ella irnos contando lo que significaba esta fotografía, a mí me conmovió el corazón. Esta es una fotografía de retrato que representa al bisabuelo de María. Las fotografías que están ahí fueron tomadas por él. Y las tazas de café representan también de que a él le gustaba demasiado el café. Sin duda alguna, María hizo un trabajo espectacular con este diario de fotografía. El siguiente diario, wow, era un reto. Había que hacer una fotografía de algo que odiara. Y en esta ocasión le tocó a Giancarlos. Y realmente nos sorprendió con su trabajo. Y es el siguiente. Esta es la fotografía de Giancarlos. Y les voy a ser sincero. Esta fue una de mis favoritas de este taller. Porque representa perfectamente lo que debía hacer en el diario de fotografía. Bueno, Giancarlos, al igual que yo, no nos gusta para nada la cebolla. Pero él no bastó con simplemente poner la cebolla allá. Sino que creó una composición perfecta, a mi parecer. La mesa azul combina perfectamente con el azul que tiene la abuela de Giancarlos. También combina perfecto con el azul oscuro que está en el fondo. Las manos de la modelo. El cuchillo, cómo va atravesando. Realmente la fotografía es una obra de arte. Me encantó totalmente. Este es un diario que a mí realmente me encantó. ¿Por qué? Por la creatividad que hubo. Y que sinceramente fue algo totalmente a lo contrario que yo esperaba. Y eso me gustó. El diario de fotografía decía que tenía que utilizar la velocidad de obturación para captar enfado. ¡Wow! Muy interesante. Bueno, Alejandra nos compartió estas excelentes fotografías. Ella primero nos dijo, hey, tomé esto de inspiración. Dos imágenes muy chistosas, muy chéveres. Y luego ella nos dijo, esta es mi fotografía. Y sí, me encantó. Me gustó muchísimo. Yo esperaba, no sé por qué, esperaba una velocidad de obturación rápida. Donde alguien estuviera molesto, bravo, enfadado. Pero ella utilizó la velocidad de obturación lenta para crear algo como esto. Que realmente me encantó. Y sí, definitivamente es como la versión del Ki de Goku. Pero transmitido en fotografía me encantó. Esta es otra opción que ella presentó. Y era algo parecido, pero con algo más de calma, quizás exterior, pero por dentro muestra el enfado. Como que está tratando de tranquilizarse. Pero las líneas rojas simbolizan eso. El color rojo creo que fue perfecto para este tipo de fotografía. Ya que relacionábamos el rojo con furia, con pasión, con energía. Y bueno, estas fueron algunas de las fotografías que mis estudiantes compartieron en el taller, el diario fotográfico. Realmente a mí me encantaron. Hay otras más, pero les quise compartir solamente estas por el momento. Sinceramente, en este curso de fotografía la pasamos a otro nivel. Y también aprendemos muchísimo, que eso es lo importante. Así que, si está dentro de tus posibilidades, apúntate al próximo curso de fotografía que voy a estar publicando. Y pues nada, si te gustó este video, por favor dale un me gusta. Déjame aquí algún comentario, que eso sinceramente ayuda muchísimo. Yo soy Jíbaro y nos vemos en la próxima.